¿Cómo se desató la violencia? 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 Anunció que supuestamente darán información con más detalle, pero ya se está conociendo varias cosas, ya que de manera oficial se sabe que Ricardo Ruiz, jefe de plaza tanto de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, alias el doble R, fue detenido ahí en esa zona que al parecer se encontraba en Jalisco, en Iztahuacán. Unos mencionan y otros dicen que en Zapopan. Se mencionaron, pues obviamente, incidentes violentos en municipios de Guanajuato como Irapuato, donde al menos 11 negocios fueron quemados y varios vehículos, además de León, Silao, Celaya, Salamanca y San Francisco del Rincón. Por parte de Jalisco, en Zapopan y en Tamazula, así como en Iztahuacán del Río, tuvo lugar el enfrentamiento entre las llamadas fuerzas del orden y estos criminales del cartel Jalisco, a unos 50 kilómetros de Guadalajara, a donde pudieron haber detenido a este criminal junto con otro que estaba acompañando. Además de los 16 detenidos por estas acciones repulsivas y obviamente lamentables, pero pues que obviamente se pudieron evitar si se coordinaran más, si estuvieran más conectados y no estarían pues jugándole como lo que hicieron con el culiacanazo, entre otras situaciones de riesgo como en Sonora o en Zacatecas. Y también lo que habíamos visto en algunos puntos de Michoacán durante este año. Pero bueno, esta es la información que da el güey este de López Obrador, como les digo, en materia de seguridad pública deja mucho que desear porque, como les digo, se pudo haber evitado. Ahora, por ahí dicen que probablemente se haya obligado a hacer esta captura de manera, pues obviamente, como el Borras o el Aventón, pues obviamente para tapar lo que está pasando de los mineros. Sin embargo, ya estaban buscando a estos criminales, pero obviamente tendrían que haber sido más inteligentes para evitar acciones de violencia como los que se registraron en estos dos estados. Ahora todavía faltan más grupos criminales. Hay que mencionar que también en Michoacán faltan más grupos criminales que están obviamente ocultos y en cualquier momento se pueden desatar. Ojalá que también la propia gente se organizara, pero pues bueno, obviamente van a esperar a que su papá gobierno pues les haga todo porque lamentablemente, pues ustedes saben cuánta colusión hay en el caso de los Viagras y otros grupos criminales con algunos gobiernos tanto municipales como estatales. Bueno, en este caso Michoacán, hablando de los Viagras, que sí, está bien, qué bueno que les dieron el golpe a estos desarmados de cartel Jalisco. Yo estaré, pues obviamente, informando sobre esta situación y obviamente sí me alegrará que desarticulen y detengan al Mencho entre otros grupos criminales. Pero hay que hacerlo bien, compas, para que no llegue a pasar este tipo de cosas y que obviamente también se puede aprovechar Santa Rosa de Lima y, como les digo, también Cárteles Unidos o hasta Cártel de Sinaloa ante esta situación. Si se hiciera todo al mismo tiempo, con todo lo que tienen, en lugar de ocupar a la Guardia Nacional en acciones represivas contra migrantes o contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, otra cosa sería y obviamente harían bien las cosas, además de pasar los exámenes de confianza y tener un mejor entrenamiento, entre comillas, y hacer bien las acciones como lo han hecho en otros países, aunque pues sí, sabemos que no hay que comparar por los contextos diferentes que se viven. En fin, ahí les dejo, compas, esta información y bueno, vamos a esperar que se den las cosas bien y obviamente pues esperar lo de los mineros, entre otras cosas que pues siguen pasando lamentablemente ahora con esto también de la inflación, tenemos que estar resistiendo, en fin.